Por ejemplo en este último cadáver Ismael Gutiérrez Vilches fue el primer fiscal que investigó la matanza en el penal del frontón ocurrida entre el 18 y el 19 de junio de 1986 Durante esos dos días las fuerzas armadas y policiales develaron motines organizados por presos terroristas recluidos en tres cárceles de Lima En el penal del frontón el develamiento eliminó al 80% de los internos De los 150 reclusos murieron 122 El doctor Ismael Gutiérrez fue el primero que incluyó el nombre de Alan García como presunto responsable de la matanza en el penal del frontón Hoy tiene 85 años y trabaja en esta oficina del Girona Sángaro en el centro de Lima Usted estuvo asignado a la isla del frontón desde cuándo más o menos? Desde enero del 86 Iba semanalmente al frontón a ver a los detenidos Gente común también había que no tenían nada a ver con terrorismo Inclusive gente con una detención de 30 o 40 años En la madrugada del 18 de junio los presos terroristas del frontón Tomaron como rehenes a cuatro agentes penitenciarios E hicieron llegar a las autoridades un pliego con 26 reclamos El fiscal Ismael Gutiérrez relata que esa mañana llegó hasta la isla E intentó dialogar con los presos atrincherados en el pabellón azul O sea usted en ese momento actuaba como una especie de mediador Claro, mediador entre los técnicos y el Ministerio Público Entonces yo tenía que hablar con ellos para que desistan de su propósito Ellos aceptaron Aceptaron 15 reclamos Queremos verlo Pero cuando yo salí de la entrevista Pues que es una media hora más o menos Me enteré que ya no iba a hacer nada del gobierno Que todo iba a hacerse depenamiento Depenamiento Entonces yo me enteré y hablé con el comando ¿Eso cómo se enteró, disculpe? Yo hablé con uno de la marina Con un almirante, almirante creo era Me acuerdo ¿Y ese almirante qué fue lo que le dio? No ha ganado el autor, mi imagino Ya no hay nada, vino usted la gente arriba El tercero estaba todo aquí, toda la gente De la marina Disfrazada para borrar el bombardear Bombardear Como efectivamente sucedió luego Así es Fui y volví al pavión azul y le dije La gente que quiere salir de acá que salga libremente Que no sea obstaculada por nadie Y salieron como 10, 15 creo ¿10, 15 presos? Sí A ellos lo pasé a un pavión de comunes y no murieron El exfiscal cuenta que horas antes del develamiento del motín Sostuvo un intercambio de palabras con el entonces viceministro de Interior Agustín Mantilla Hablé con el viceministro Mantilla Esto no puede ser, le digo, estamos cometiendo un delito enorme ¿Por qué creía usted que ese era un delito enorme? Porque iban a matar a toda la gente Y le dije, ¿por qué tenía que hacer eso? Dijo, eso es el orden del gobierno, pues ¿Ordenes de quién, perdón? El gobierno Es el orden del gobierno Y quien el gobierno es la Ciudad de la República En 16 años, dos congresos diferentes Han archivado denuncias contra mí Es un tema que no me toca Ismael Gutiérrez inició las investigaciones penales en el caso del frontón Sin embargo, estas duraron solo hasta octubre de 1986 La Fiscalía de la Nación, a cargo del doctor César Alejalde Decidió apartarlo del caso y enviarlo a una fiscalía antinarcóticos ¿Y recibió algún tipo de llamada o de advertencia debido a este caso del frontón? Varias veces, pero yo no he hecho caso ¿Qué cosa le decían? Que no me meta Que no me declare La presencia de Mantilla en el penal del frontón es un elemento clave en las investigaciones del caso Horas antes de que Mantilla llegara al penal En Palacio de Gobierno, enterados del inicio de los motines, se realizó un consejo de ministros Mantilla en un buen momento quiso negar que él participó en el consejo de ministros Pero claro, se le mostró el acta del consejo de ministros en donde está su nombre Y bueno, y ahí aceptó que efectivamente había participado a invitación del presidente de la República Durante las investigaciones en el ministerio público, Mantilla dijo que luego de acabada esa reunión El presidente le dice informalmente que debía acompañar a la comisión de paz La orden era acompañar a la comisión de paz y se tomó fuera de la sesión del consejo de ministros No consta en el acta Este es el informe reservado número 130 Redactado el 20 de junio de 1986 por las autoridades penitenciarias del frontón Este informe registra que a las 2 y 30 de la tarde llegó al penal la comisión de paz Acompañada por Agustín Mantilla El informe revela además que estando en el frontón Mantilla impartía órdenes 16 y 30 horas Ante la orden del viceministro de interior El penal quedaba bajo el control del comando conjunto de las fuerzas armadas Este es el acta que el director del penal redactó Luego de recibir esa orden Ante la directiva del viceministro Que iba a actuar conjuntamente con las fuerzas de la Marina y de la Guardia Republicana No me responsabilizo por los hechos que puedan suceder Además de estos documentos Existen dos testimonios Que dan cuenta del rol dirigencial de Mantilla Respecto de las acciones tácticas en el penal del frontón El general Guillermo Monzón Entonces presidente del comando conjunto Dijo lo siguiente ante la fiscalía En el frontón estuvo Mantilla Quien inclusive dirigía las acciones de la Guardia Republicana Mantilla radialmente dirigía las operaciones La segunda declaración es la del actual vicepresidente Luis Giampietri Giampietri era en ese entonces jefe operativo del penal En su declaración judicial dijo que estando en el frontón La orden que recibió fue que apoyara los requerimientos que le hiciera el señor Mantilla Quien inicialmente había planteado la necesidad de hacer un hueco en el muro perimétrico Mantilla solicitó la presencia de la FOES a través de la Comandancia General de la Marina Quien tenía el mando de las operaciones y el control de lo que sea de quien entraba Y quien salía de la isla era Agustín Mantilla desde el momento que llegó O sea no era ni siquiera Giampietri que era el jefe de las operaciones Sino fue Agustín Mantilla El 26 de junio de 2003 una comisión investigadora del Congreso Recogió el testimonio de un oficial de mar que participó en el develamiento del motín del frontón Esta persona dijo que fue testigo de las ejecuciones Para protegerlo la comisión reservó su identidad Y lo llamó simplemente testigo 1 Su testimonio fue recogido en una sesión secreta Cuando yo he llegado veo al señor Mantilla Estaba con su radio en la mano Y me percaté que el comandante le iba dando parte del avance táctico Comenzaron con granadas de humo De ahí empezaron a correr la voz de que iba a hacer cargas de explosivos Y que iban a volar las bases principales del pabellón Se logró aniquilar las columnas Hubo gente que salía de los huecos con el propósito de pedir rendición Hubo gente que salía pidiendo que no le dispararan De repente veo que había llegado otro pelotón al mando del teniente patrón Y que la orden era aniquilar a todos He visto que comenzaron a seleccionar a la gente Los he visto calatos en baños individuales En cada baño ponían a un hombre Los mataban con pistola Fuera del pabellón hay unas cuadras que son individuales Y dentro de cada una de esas Ahí también habían estado disparándoles en la cabeza Conforme se ha visto por ejemplo en este último cadáver El cráneo se encontraba explotado Los han escogido Han seleccionado a las cabecillas Y a esos son los que han calateado Y los han matado con un tiro en la cabeza Hay una responsabilidad no política Sino una responsabilidad de carácter penal Respecto a las personas de quien fue presidente de la república en ese momento El doctor Adán García Del actual vicepresidente de la república El señor Ian Pietri Del entonces viceministro del interior Agustín Mantilla Y por lo menos de varios altos mandos de la marina Que en ese momento tenían la condición de personal en actividad de la marina de guerra A pesar de la abundante cantidad de pruebas y testimonios Después de 23 años de la matanza en el frontón El ministerio público aún no formula la acusación fiscal Se espera que ésta se presente en los próximos meses Y que luego comience el juicio oral García por su parte considera que todo es una simple ilusión Jamás podrán implicar al presidente de la república A pesar de la fantasmagoría de decir que estuvo en un bote zodiac Mirando desde fuera Esas son tonterías que no se las creen Son los propios efectivos de las fuerzas armadas Tanto de la marina como de oficiales del comando conjunto Desde entonces Que dan cuenta que el presidente de la república Emitió órdenes expresas Para develar el motín Y para alentar un final rápido del motín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!